¡Buenas a todos! ¿Qué os parece el sitio donde estamos? Bueno, estamos en Sinkent, en el sur de Kazajistán. Como ya sabéis, estoy yendo, bueno, he vivido a visitar el Turkestán y luego a Sinkent. Y Sinkent como tal, tampoco tiene muchas cosas para ver, más que es una ciudad. Y bueno, tiene un parque sobre la Segunda Guerra Mundial muy interesante, porque tiene un monumento con todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial, que yo me quedé impresionado, la verdad. Pero bueno, como aparte de eso, tampoco hay mucho más para ver. La razón de venir a Sinkent es que a mí me tira mucho la montaña. Y aquí tienen un parque natural que se llama Parque Nacional de Saurán-Ován, o algo así, no sé bien pronunciarlo, pero bueno, es donde estamos y el sitio es precioso. Nos hemos venido con un taxista que nos ha traído, y nada, nos va a esperar ahora unas tres horitas o así, y vamos a dar una vuelta por aquí porque es precioso. Lo que pasa es que aquí no son muy de tener caminos, pues bueno, de esos de que van por dentro de la montaña, como en España, sino que es más, llegas a donde llega el final del camino y llevas un poco tú por tu cuenta. Y bueno, nos ha traído el taxista hasta el punto donde ha podido llegar con el coche, porque como veis la carretera ha nevado. O sea, todo esto, aunque está lleno de nieve y os parecerá normal, porque todos mis vídeos son con nieve, estamos en el sur, aquí no suele haber tanta nieve. Y esto de que haya tanta nieve es porque los últimos dos días se han nevado, y sí, o sea, vengo al sur y me traigo el tiempo malo. Pero bueno, por lo menos hace un solazo, la verdad, aquí se está muy bien. Y nada, vamos a dar una vuelta por aquí, y lo vais a flipar porque el sitio es precioso. Además, esta zona tiene un montón de tulipanes, que es el símbolo de Simquén, y en la época de marzo, mayo, más bien en mayo, porque desde luego ahora no hay un tulipán, se están todos en flor en este parque y por lo visto es muy bonito. Pero bueno, lo vemos con nieve, pero oye, igual de bonito. Bueno, y además en ese lado, en la cordillera que estáis viendo, espero que se vea bien, porque es una pena, pero muchas veces en estas cosas me voy y no lo grabo igual de bien. Esas montañas de al fondo, al otro lado está Kirguistán, y aquí al lado, a la derecha, está Uzbekistán. Está el Valle del Jarana, no me sale ahora el nombre, pero bueno, que es justo la zona fronteriza. Aquí tienen bastantes choques étnicos de vez en cuando, pero bueno, aquí es justo la zona fronteriza de los tres países. Bueno, esto que veis aquí es un poblado de yurtas. Las yurtas son las famosas viviendas en las que antes vivían los kazajos y los kirpisos, cuando eran nómadas, que se pueden mover, y que siguen siendo como atracción turística el ir una noche o dos a una yurta, pero bueno, como ya digo, es solo atracción turística ahora mismo. Y sí es verdad que si vas a Kirguistán, en las zonas más remotas, en el sur, pegado a Tayikistán, parece que sí que hay mucha gente que sigue viviendo en yurtas, pero la verdad que es curioso que las tengan aquí, la verdad, estaría guay probarlo, pero vamos, que para ir al baño se te queda el culito frío. Y eso que veis ahí es el monte más grande de esta zona, de la frontera. ¡Qué pedazo de monte, de verdad! Yo creo que la cámara no le hace justicia, pero no sabéis qué pedazo de montaña tengo ahora mismo delante mío. Una pena que no se puede escalar, porque me encantaría y me lastima. O sea, con equipado, obviamente, que no soy tonto, pero tendría que ser chulísimo. Bueno, de verdad, como no se aprecia el tamaño, yo, vamos, lo mismo, no sé, lo mismo no se aprecia, pero este monte, que es el más alto de esta zona, es una locura, ¿eh? Como el Everest, lo llaman el Everest de aquí, pero bueno, al Everest le queda un trecho. En Tayikistán hay uno que mide 7.000 metros, que me encantaría escalarlo, la verdad. Nunca he hecho yo escalada de montes así altos, pero oye, ya que estoy por aquí, si abren algún momento Tayikistán, buscaré una compañía de serpas, que las hay, y te lo subes. Y este yo creo que no se podrá subir, porque está justo en una frontera. Pero oye, precioso, precioso, el entorno es precioso. Este sitio es, uff, tremendo. Bueno, pues andamos subiendo esta montaña, para poder ver los picos desde aquí. Mirad qué pico tenemos ahí enfrente. Pero qué picazo, chaval. Impresionante, a mí se están ganando. Y mira aquí la montañita del medio. Bueno, pues hemos subido aquí a un miradorcito, a que se vea toda la vista del valle. Muy bonito. Hombre, la verdad es que no cambia mucho la vista desde abajo hasta arriba, y no veas que ocurre un bala de nieve. Pero bueno, a mí me gustaría ir arriba del todo, pero no nos da tiempo, pues desgracia, porque si no se nos hace de noche. Pero oye, mira, justo ha salido el sol. ¿Es este plan de Dios? ¿Es el plan? Pues es un plan. Gracias.